Los seleccionados nacionales han reaccionado sobre lo que será el compromiso de la Copa de Naciones de la UNCAF que se celebrará en San José, Costa Rica. Escuchemos a Víctor Bernárdez, Georgie Welcon y José Velázquez Colón, quienes nos dan sus impresiones de lo que será este torneo centroamericano. ¿Hacer un buen papel? Es jugar bien, ganar la Copa, llenar las expectativas para estar en la eliminatoria. ¿Llegan presionados por ser el campeón vigente? Pues la verdad que no, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, nos vamos a divertir con un fútbol agradable. Lo que será importante hacer allá y sabemos que será importante sobre todo porque hay grandes rivales. Creo que el fútbol de Honduras ha crecido infinitamente y bueno, hay que aplicarlo en esta Copa de Naciones de la UNCAF. Los dos días que vamos de trabajo creo que han sido muy buenos, muy satisfactorios. El equipo está consciente que para nosotros es un examen de la Copa de Naciones para encarar lo que se viene. ¿Es una obligación ganar este torneo, o sea, en Honduras va como vigente campeón, Víctor? No, obligación no, obligación no. Creo que el jugador siempre quiere ganar y obligados no estamos. Va a ser una buena Copa de Naciones y lo más importante son las eliminatorias, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien, hacer las cosas que lo encomienda el profesor y el cuerpo técnico y sabemos de la casta que tenemos. ¿Qué significa este torneo para usted en lo particular? Bueno, particular, no, creo que es un reto y una oportunidad, una oportunidad más que me da Dios. Creo que este torneo casi no lo he jugado y creo que quería jugarlo, le hablé con un profesor que quería jugarlo y estoy muy motivado. Yo pienso que nosotros estamos decididos, no tenemos que pensar en ello, solo cuando lo he jugado contra ellos sacar los tres puntos como sea también. Jorge, en el papel Honduras llega como favorita por la condición de campeón del torneo. No, al menos nosotros no vamos pensando en eso, sabemos que todos los partidos que tenemos enfrente tenemos que sacar los tres puntos como sea y estamos pensando en no perder, solo en ganar también. ¿Ese ataque de Honduras vuelco con Jerry Benson, con el mismo Lacayo y tú metes miedo en esta Copa de Naciones? Nosotros sabemos que por algo estamos aquí porque somos grandes delanteros como Lacayo, jugadores muy rápidos también y sabemos que cada uno si el profesor lo tiene que meter a uno de los otros, tenemos que estar con todo y apoyar al compañero 100% también. ¿Siempre has hecho dupla con Benson, ya acostumbrado a muchos partidos? Sí, hay muchos partidos que ha jugado con Jerry Benson, me he acostumbrado a jugar con él también. Él me entiende a mí, yo entiendo a él y si lo toca jugar tenemos que morir por la camisa de nuestro país.